Hola Capricornio, feliz inicio de mes porque hoy es sábado 1 de junio de 2019 y debido a tu naturaleza tranquila querrás solucionarle el problema a los demás. Sin embargo, esto podría ser contraproducente. No intervengas en discusiones o conflictos ajenos, pues si te inmiscuyes en discusiones de parejas y te envuelves en sus problemas, puede que la persona más perjudicada seas tú. Si te piden un consejo, por supuesto puedes ayudar, pero trata de mantenerte de una forma neutral y hacerlo con mucho tacto y diplomacia, porque luego ellos se arreglarían y tú quedarías mal si te inclinaste por uno u otro. La idea es ayudar, no causar desaciertos, pero hasta un límite. No propasarse, puesto que entonces serías tú la próxima persona objeto del malestar. Así que ocúpate de tus asuntos y te irá muchísimo mejor. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu actitud ante la vida será determinante a la hora de ayudarte a concebir planes de salud efectivos, los cuales te permitan mantenerte en forma, siguiendo un régimen de vida más adecuado. En cuanto al trabajo, apóyate en tu sentido positivo de las cosas. Todo fluye como debe fluir. Aparta de tu mente las ideas negativas y avanza confiadamente hacia el futuro con la seguridad de que lograrás tus metas laborales tan pronto como te pongas a trabajar en una dirección sin mirar hacia los lados. En cuanto a la economía, este ciclo que estás viviendo y que tienes frente a ti te irá ayudando a encauzar tu energía en la dirección perfecta. Es tiempo de ir considerando ciertos negocios que has estado posponiendo y que podrán ser muy productivos, sobre todo ahora en esta época. De todas formas, como eres un signo muy inteligente, seguro que encuentras la manera de hacerlo. En cuanto al amor, si te sientes atraído o atraída hacia una persona que te proporciona una estabilidad económica, no te sientas mal ni confundas tus sentimientos. No hay nada malo en tal relación. El amor y la seguridad material no tienen por qué entrar en conflicto y el famoso que dirán no debería importarte. Eres tú, y nadie más que tú, quien debe decidir tu propio destino. Si estás soltero o soltera, se avecina una etapa maravillosa de consolidación en tu vida amorosa, donde lo que habías pensado por fin se convertirá en verdad. En cuanto al aspecto energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el carisma de tu personalidad amable y dispuesta siempre a extender tu mano generosa. En negativo, lo que tienes que evitar es perder el tiempo con quienes se lo pasan hablando mal de los demás y cuidado con entrometerte en asuntos que no sean de tu incumbencia. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día muy práctico, muy directo y todo lo que hagas en prendas o esquematices lo harás a la perfección. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de cáncer, tienes estabilidad. Cáncer te ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más sensitiva, más profunda. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día genial con una activación energética fabulosa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes alegría, diversión y un entendimiento fabuloso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.